Esta va a ser tu única oportunidad en el año para conseguir Spindashiny Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO ¿Qué tal gente? Felices Pascuas a todos, estamos a domingo de Pascuas Voy a hacer un medito super mega rápido, super mega improvisado Aprovechando que tengo un tiempito acá para poder hablar con ustedes Y justamente es sobre mañana el día de las bromas, el día de April Fool's en Estados Unidos Así que se viene un nuevo evento como tuvimos el año pasado Que había salido Ditto por todos lados, se convertía en Pitchy, no me acuerdo la verdad exactamente Pero les dejo un video por ahí para que vayan a verlo porque hay un video de ganas sobre eso Lo que vamos a hablar ahora es bastante simple de entender Así que vamos a pasar directamente al evento Y empieza por supuesto el día de mañana, lunes 1 de abril a las 00 empieza O sea, ya domingo 12 de la noche, pasa a ser 1 de abril, empieza el evento Y termina al otro día, o sea, el mismo lunes 23.59 Eso para todo el mundo En su respectivo horario local, por supuesto Y el bono del evento Vamos a tener el evento de los buenos lanzamientos y mejores Se registrarán como lanzamientos excelentes Así que nada Le tiramos la pokebola fuera del circulito, va a ser excelente Tiramos un bien, va a ser excelente Tiramos un genial, va a ser excelente Lo de la pokebola fuera del circulito no estoy seguro Pero los otros dos seguramente que sí Así que encima Vos sos nivel 49 y estás justo con la misión Como yo la acabo de terminar hoy, por cierto Pueden aprovechar para hacer los 999 excelentes en este evento Que se hace pim, 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 pim La hacen enseguida, no me van a tener que renegar tanto Por si lo quieren completar más rápido O están cerquita para llegar a eso y ya pasan a 99 Genial A 50, perdón Y así que es una muy buena oportunidad Después, encuentro de tarea de investigación de campo Habrá tarea de investigación de campo con temática del evento Disponerles al jugar y al completarlos Se van a encontrar con Spinda Y con sus varios patrones Y por supuesto va a salir Shiny Porque está habilitado Así que es una muy, pero muy buena opción Para formar a Spinda Y mandarle ahí Muchas misiones en este día Y hacer Spinda para que saque a Shiny Porque son 8 distintos O sea, tiene 8 patrones distintos En el GO Y después vamos a tener una investigación temporal Que habrá una investigación dedicada a atrapar los Pokémon del evento Y completar la investigación temporal Para conseguir polos esterares Pokéball Superbar, Ultrabar Y 3 vallas Frambudora A ver, esto regular no es mi fun y fan Pero es un agregado más de este mini evento Así que gente, espero que les sirva esta información Que pasen muy felices Pascuas Y nos vemos en un próximo video Recuerden que un like se agradece Una compartida, muchísimo más Y suscríbanse a este canal Que estamos creciendo un montón Nuevamente agradezco a todos los que están siguiendo El canal Si tenés alguna duda, comentario O lo que quieras hacer sobre el video O sobre otra cosa Abajo en los comentarios Nos vemos en la próxima Bye